Y ese es mi objetivo. El objetivo es recuperar la igualdad en esta ciudad, como lo está haciendo Susana, con claves esenciales, dando los mismos derechos y oportunidades basados en la salud, en la educación, en esa confianza diaria con los planes de empleo que están haciendo mucho en esta ciudad a pesar del Partido Popular. Esa es nuestra razón, trabajar por la igualdad. Por eso me siento muy orgulloso de ser de izquierda y de ser socialista. Mi objetivo, la igualdad. Gracias.